... Bueno, mirá, la semana pasada arrancó un operativo policial de 300 policiales, legado por Internet de Aleaferro, sacándonos las fuentes de trabajo. Ya pasaron 11 días, voy acá la situación, todavía seguimos sin respuesta del municipio, de los secretarios, así que bueno, estamos acá en la expectativa de ver qué es lo que se puede lograr. Nosotros lo que queremos es trabajar, un trabajo digno, el trabajo que veníamos haciendo todos los días, 14, 16 horas por día, para llevar el plato de comida a nuestros hijos. De mala manera nos han quitado la libertad del trabajo, así que bueno, estamos acá reclamando. Quiero contarle al vecino de la ciudad de Buenos Aires que nosotros solamente ocupamos un hogarcito en la vereda hace muchos años, unos 20, 30 años, que es para llevarnos el pan día a día. Han tratado de difamarnos, nos trataron de delincuentes, nos trataron de una organización delictiva y estamos lejos de eso. Solamente, fijate acá, quiero que enfoques y veas que hay mujeres con chicos, si hay mujeres embarazadas, que bueno, da la problemática del país, salen a trabajar y a ganarse un peso. Lo único que queremos es trabajar, si el trabajo es un derecho. Y bueno, hoy estamos aquí protestando porque el intendente no nos quiere atender, no quiere escuchar la problemática social del país, parece que no le interesara. Si fué con un amigo, alguien, algún paniente, algo, que se come, cuanto más seamos, más presimos vamos a meter. Y esperemos que nos den bola. Agradecemos toda la ayuda, loco, porque si no, solo no podríamos. Si Dios quiere y se arma este diálogo, vamos a poder arreglar, loco. Tenemos que tener un modo de confianza, nada más. Y no pelear entre nosotros, porque eso nos debita todo. Así que mejor que, tenemos que estar más unidos que antes, loco. Porque es la única forma que vamos a durar algo. Unidos. De los trabajadores, ya que no les gusta, se jode, se jode. ¡Gracias!